Oigan, no sé ustedes, pero esto me parece lo más increíble del mundo. Lautaro Martínez, de Argentina, se va a colocar en este momento. Es la primera que pongo de mi álbum Panini, que estoy muy emocionada porque ya lo tengo, sí, cómo no, señores, ya lo tengo. 670 estampitas coleccionables, aquí tengo, ya empecé, aquí tengo mi cajita. Estoy muy lista para empezar a hacer el intercambio de estampas, mercado negro, todo lo que se tenga que hacer. Aquí les dejo los puntos de venta, les dejo el link donde lo pueden conseguir porque seguramente muchos de ustedes me están envidiando en este momento. Vamos ahora con este compadre de Inglaterra. Ay, no, estoy muy emocionada, la verdad. Si algo me emociona es hacer esto y ahorita que llegue Noa, lo voy a poner a que me ayude porque creo que es la mejor manera de contagiar a nuestros hijos. Así es que, bueno, pues yo los invito, estoy muy feliz de estar con esto. Ponen de acuerdo y entran junto con los niños a la escuela. Así es que, ni pedo, así es la cosa. Oigan, lo que les quería decir es que en mis destacados, aquí les dejo, les dejé cómo le hago yo los lavados de nariz a Noa. Y me ha funcionado mucho, me han preguntado mucho y está bien. Oigan, y en otras noticias, justo estoy en un chat con las mamás de la escuela de mi Noa. Y, pues, todos los niños, ya saben, todos con mocos, todos enfermos, todo maravilloso, porque, pues, así es. Los niños entran a la escuela y los mocos se ponen.